Hola mis sopitas, en este vídeo les mostraré cómo sacar o extraer el aceite de coco. Como ven, utilizaré cuatro cocos medianos, eso sí que no estén biches. Y lo primero que haré es sacarles el agua. Vamos a mirar qué tanta agua tienen los cocos. Este tiene la mitad, este tiene más de la mitad del vaso. Este menos de la mitad. Y este pues apenas está saliendo. ¿Quién sabe en qué se basará eso? Pueden abrir el coco con un martillo, pero a mí me gusta así, contra el piso. Después de abrir los cocos, vamos a coger un cuchillo. Y con la punta lo vamos a sacar o nos podemos ayudar también con una cuchara para poderlo despegar de la madera. Bueno, acá ya tengo solo el coco. Ahora lo vamos a cortar en trocitos más pequeños para que la licuadora pues pueda hacer su función. Ya aquí tenemos los trozos más pequeños y listos para poderlos agregar a la licuadora. Los trozos los vamos a agregar junto con el agua de coco. Después de licuarlo bien, vamos a pasarlo por un colador lo más menudo que tengan y separar el líquido de la pulpa. Después de colarlo una y otra vez, obtenemos el jugo de coco. Esta pulpa que tenemos acá la podemos utilizar para hacer unos helados de coco. Y el extracto nos puede servir para prepararnos una rica limonada de coco. Pero esta vez vamos a utilizar el jugo para extraer el aceite de coco. Por último vamos a pasar el líquido preferiblemente a un frasco de vidrio. Yo aquí lo volví a colar porque se me fueron algunas gamuzas. Entonces quise colarlo en un colador más menudito. Bueno, ya quedó totalmente envasado. Vamos a dejarlo unos minutos, unos 15-20 minutos. Mientras vemos que el agua queda bajo y lo más espeso en la parte de arriba. Y ahí sí, poderlo ingresar a la nevera. Bueno, lo dejé actuar media hora y como pueden ver, tenemos el resultado que quería. Entonces, ahora sí quedó listo para ingresarlo a la nevera. Y esperar que la parte más blanca se transforme en una crema o en una pasta. Bueno, mis amores, a mí se me demoró 6 horas para que cuajara. Pero tengo el resultado que quiero. No sé si eso depende de pronto del frío de la nevera. A uno se le puede demorar más, a otro menos. Y bueno, vamos a proceder a sacar el aceite. Bueno, como les decía, la parte más espesa la vamos a agregar o a poner acá en un sartén. Y la vamos a ir revolviendo varias veces hasta que vaya como quedando el aceite. Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta cómo se está haciendo el proceso. Después de unos minutos y mucha paciencia obtenemos el aceite de coco. Lo ven poquito, sí. Obviamente por eso en los almacenes es tan caro el aceite de coco porque es muy poco lo que se puede extraer, pero sus beneficios son demasiados. También, si ustedes desean, pueden separar la crema en un frasco aparte, refrigerarlo y consumirlo así. O si lo desean en aceite, pues también. Igual sus propiedades serán las mismas y el aceite en el refrigerador se pondrá de nuevo como una crema. Yo lo dejo en la intemperie porque me gusta consumirlo y utilizarlo así en aceite. Su sabor es muy concentrado y exquisito. Les recomiendo que lo tomen antes de cada comida una cucharada de aceite de coco. Eso ayudará a eliminar los radicales libres. También nos sirve para aplicarnos en las noches en el rostro y dejarlo reposar hasta el día siguiente y así evitar el acné. Yo lo utilizo y me lo aplico en los labios para evitar la resequedad. Si buscas en internet, verás que son demasiados los beneficios que tiene este aceite virgen. Quiero agradecer inmensamente a todas las personas que me apoyan y siguen mi canal. El saludo especial es para Lorena Plaza Molano, que me ve desde Madrid, España. Bueno mis sopitas, espero que este video les haya encantado. Por favor no olviden darle manito arriba, suscribirse y compartir. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.